Hola, soy Paloma y bienvenidos a otro episodio de AirPlay. Hoy les voy a enseñar un juguete de Shopkins Shoppies. Y ahora las vamos a abrir. Esta muñequita de aquí se llama Donatina. Acá tenemos su carrito con unas mini donitas. Y su bolsito y un peinecito. Y acá tenemos la VIP car. Donatina es una chica que le encantan las donas, por eso tiene un puesto de donas. Lleva las donas, las acomoda y las lleva al survento. Y ella también puede conducir su carrito. Le encanta peinarse, arreglarse y ponerse bonito. Encuentra a Shopkins Shoppies con Donatina en replay. No se pierdan el próximo episodio de AirPlay. ¡Chau! ¡Gracias!